La construcción del propio cuadrado con el ejemplo a veces es suficiente para encontrar la mecánica. Esto llevárselo como reflexión, pero el juego de verdad que se llama estomación porque te acaba revolviendo, que te pone nervioso y te pone mal. Entonces, mediros un poquito porque ahora lo que vamos a hacer es llevarnos la malla de este juego al suelo. Les voy a dar cinta, eso que ahí en vez es mucho más cómoda, seguro, es la cosa más práctica de tira, pega, no sé qué. Y os voy a dar a todos un pack con cinta, algunas ventosas, por si queremos pegarnos a ventanas luego para hacer contrapillos, cosas. Pero es que nos da tan poquito tiempo que... ¿Qué qué qué? Aquí estáis, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Os vais a quedar por aquí con este material. ¿Vale? Pues fijaos que va a ser muy cómodo el suelo que tenemos para hacer un doce por doce. Porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Igual es muy ancho, vamos a hacerlo de la mitad, si no voy a hacerlo más chiquitín. Vamos a empezar poco a poco, les voy a dar a todos la función. Vamos a volver a hacer esto y el suelo con cintas. Luego de ahí vamos aumentando. Cinta azul, elegid lo que queráis. Si queréis vamos a hacer una retícula de doce por doce y luego lo hacemos con otra cinta, las líneas de corte de estomaciones. A ver qué tal. ¿Te juntas con estas bellezones a hacer un estomación de suelo? Sí. Venga, pues más o menos voy a hacer por choquitos y voy a... No, no tupes. Esto es tan grande ya. Esto es como el tantran. Y esto es una figura. Eso es una de las maneras en que se puede jugar. No, 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 porque teniendo la vocación que tiene que ser un cuadrado, cuando haces formas con él, dan formas más aproximadas. No es como el tantran que sí está hecho para... Es tan ácido para buscar formas muy parecidas, muy concretas, muy... realmente van muy bien. Este no tanto, pero sí que te puedes ir aproximando... ahí está buscando lo que hacía él. Es un árbol que hay dentro de mi casa. Pues perfectamente... ¿Me refería a estos picos? No, no, no. No pasa nada. Vale, vale, vale. Esa es la manera. Y otra cosa es que decidas que haces una figura que enfrenta la abujita, no sé qué, no sé cuál. No lo veo tan interesante. Me gusta más el tantran para eso. Vale. Esto es más libertad de cada uno y... Esto es más libertad de cada uno y volver al cuadrado. Y jugar al cuadrado. Volver a hacer el cuadrado, cuando ya lo dominas, volver a intentarlo y volver a intentarlo. Vale, vale, vale. Ahí has triunfado. Has conseguido transmitirle cosas del interior al juego. Lo das. You did it. You did it. Sí, sí. Lo tienes. No, no, lo tienes. Siempre tiene alguna rama también. Siempre tiene algunas un poco talco. A ver, belleza. Vale, señoras y señores. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Vale. Y ahora para allá, medid. Espera, medimos. ¿Dónde vais? Vale. Os voy a hacer, si en la estomación suele, ya os digo revolver el estómago, como buen juego de combinatoria que es, pero que sepáis que en realidad estas formas valen. O sea, en realidad, el hombre este probablemente intentaba hacer una circunferencia. Vaba todo el rato dándole vueltas a cómo hacer la cuadradura del círculo. Y le van saliendo, de los desperdicios que le salen a él, geométricos, tenemos, o sea, una suerte del mundo geométrico, del mundo matemático, de todo lo que a él no le va sirviendo. Pero, en realidad, a mí nos valen los rayos, los rayos en nuestro mundo. Entonces, esto no es como el tangram. El tangram sí está hecho para hacer figuras más concretas, más figurativas, el tangram que este. Este es un poco más abstracto. Entonces, en sí mismo el juego es el propio cuadrado. Es que con sacarlo y meterlo, ya se acaba el juego. No es como el Rubik, que andas como loco ahí, y el algoritmo, no sé qué, y ahora tengo el huevo frito, y luego de ahí vete a mencionar más, ¿qué es? Hacer cuadrado, de otra manera distinta. En el Rubik tienes un algoritmo de manera cero, y ya sabes, este tiene 537 maneras de combinar el cuadrado, y si tú haces trampa de volver a hacer un cuadrado sin esta. O sea, este es uno de los 536, pues luego habría 500 de volver a hacerlo de otra manera. Y si das la vuelta a la pieza, y lo vuelves a combinar, y empiezas a dar la vuelta, hay 17.000 maneras de hacer. O sea, que por ese lado, seguro que... Pero es lo que dices, tipo, ¿cómo? Si yo intento ahí no hemos encuadrado ni... ¿cómo quedas 17.000, no sé qué? Es difícil. Es un juego más difícil que el tangram, yo creo. Pero... El triángulo central, claro. El triángulo central, claro. El triángulo central, claro. El triángulo central, sí, sí que las tiene. Para los niños... Mucho más difícil. Por eso a ellos... Para los mayores. Claro, no, por eso a ellos no les metemos en esto. Ahora lo que vamos a hacer es... Esta traslación la vamos a llevar a suelo, y les vamos a hacer un juego de líneas de tangram. Bueno, yo os he traído cintas para intentar hacer, apoyándonos si queréis en estas líneas de suelo, que vayamos construyendo un cuadrado y... ¿Pero de qué proporción? ¿De qué proporción? Ajá. Buena pregunta. Claro. Yo creo que os deberíais de apoyar en líneas maestras. Sí, sí, pero de qué tamaño... Del que tú consideres. Y a partir de ahí... 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 Y luego le cubriremos algún trozo, le haremos algo, luego seguiremos trabajando en torno a esto, ¿vale? Pero estamos como construyendo una escenografía, que es lo que ellos encontrarían. Hay cosas matemáticas dentro, pero tú no se las cuentas. Ellas exploran y ellos, en espacios en los que sí van a ver, como tú, líneas principales, una maestra, una diagonal principal... Esas cosas ellos van a leer... Las formas principales de ellos ponían... Claro, claro, claro. El cerebro va a buscar la pieza más grande, la pieza más pequeña... Claro, el cerebro va a buscar la pieza más grande, la pieza más pequeña... Y va a preguntar, ¿qué sobran todas? ¿Hacemos dentro lo que queramos o hacemos el estomacha? Si queréis una... Una composición que queramos... Que nos apetezca. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Si el rigor al que te somete el ir hacia el estomación original quita alegría, quita el estomación original. O sea... A mí me da esto, ¿eh? Sí, a ti te da... Bien. Pues es que te está funcionando. Te ha funcionado el estomación. Qué bueno. Te ha funcionado. Si no te metes, no te sucede. Es como una indiferencia. Es un juego más indiferente. Si te metes, te revuelve. Vamos a ver. Le vamos a ver... Le voy a dar por a ti también. Eh! Eh! Jugadoras y jugadores. ¿Habéis hecho un hexágono? Sí. No, creo que no. Creo que hay que separar pero la pista es que sí es simétrico aunque un poquito alargado. yo tengo en mi cuaderno en sala la chuleta ahora no soy consciente de tenerle el movimiento en alguna otra figura si tenía en teoría es el más difícil porque probablemente en la tripulación de este cuadro lo que está intentando hacer es un círculo entonces el encaje yo creo que es un subproducto de los estudios matemáticos de la curvatura del círculo ya le van derivando juegos le van saliendo materiales que para nosotros son muy divertidos pero que para él eran desechos en su búsqueda seguía buscando encontrar la fórmula perfecta bueno os voy a dejar una cosa para que trabajéis ahora que os habéis familiarizado con las formas me gustaría que de algún modo interviniésemos con esa matemática en la sala si vosotros habéis visto que cada pieza lleva una grilla superpuesta que hay una especie de retícula que le ayuda a la estomación a colocarse quiero que penséis que aquí también tenéis en la sala ayuda de las entrejuntas de las piezas de suelo y que de alguna manera nos encarguemos pues con un par de colores de cinta de organizarnos una estomación vamos a darnos una base de juego como matemática que en principio a ellos no se les transmitiría pero que ellos de alguna manera como vosotros iban a intuir la diagonal principal la simetría bilateral ellos parece que no pero lo entienden y todos no hace falta que te lo expliquen mucho vale si Carlos está como dormido y no sé qué y está como con media cara caída les parezco que les caigo mucho peor que si estoy despierto y no sé qué porque estoy asimétrico buscan ellos naturalmente modelos de simetría y de perfección en cuanto no los ven se empiezan como a torcer vamos a dejarles esa base como de estructura buena y luego ya sobre eso desfasamos entonces digo si queréis si como tenéis o podéis hacer de 6 o sea como tenéis para dividir por la mitad podéis más o menos hacer algo acotado y luego sobre eso no olvídate ahora pasamos a la acción que os va a dar el estómago os va a dar el coco maquión os va a dar un coco maquión entonces os dejo cintas para establecer un cuadrado lo diagonalizamos un poquito y luego sobre eso tenemos materiales tenemos tela de hielo tenemos manta térmica ventosas que nos ayudan imagínate que tú tienes el cuadrado y estableces esa diagonal y dices ahí voy a colocar una pantalla bueno pues me voy con una ventosa aquí me ato allá y me cuelgo un hielo luego digamos que trabajaremos sobre esa estructura como algo pero creo que no nos da mucho tiempo entonces es simplemente disfrutaros y divertiros que os metáis en la cabeza esa idea y de que se puede dar grandes explicaciones sin contar nada a los niños que es para mí la mejor manera de que entiendan algo porque si lo que os he contado yo luego lo tenemos que explicar en un examen que ateábamos todos empezando por mí mismo que me he fumado todo el discurso que tenía y que he ido contando de otra manera pero sí que es bueno que detrás yo tengo un guión porque no me lo fumo del todo siempre queda algo detrás en esto es un poco lo mismo que hay una estructura matemática sólida detrás no quita que no puedas jugar después el tangram sigue siendo divertido aunque sea un rollo súper matemático pero se puede jugar yo creo que es la garantía de juego es esa el que hay una base estructurada detrás da un guión de pie a la libertad cuanta menos regla yo creo que peor de cara a la libertad al libertinaje es lo que decía antes hay veces que también está bien ser libertino pero hay veces hay que ser libre y las leyes de juego hacen un marco imaginar el ajedrez si tú tienes las normas del ajedrez y no tienes las fichas puedes jugar al ajedrez si tú tienes las fichas del ajedrez y no tienes las normas no te vale para nada del juego no hay piezas de marfil no tienes las normas no puedes jugar tienes una caca de piezas de papel no sé qué y tienes las reglas el juego está asegurado a veces nos queremos quitar las reglas porque nos asfixian y nos encorsetan bueno pues a veces verlas como algo positivo como una manera de propiciar también la libertad y de reaccionar contra ellas también tienes bases críticas y bases muy duras para ti también y moverlas y moverlas es que no las leyes bien bien escuadra escuadra aquí viene la escuadra 90 grados señoras y señores a ver cómo sale a ver cómo sale y un cuadrado sí señora estáis en el cuadrado ya vale oh eh que empollones vale siguiente material y y y